Finalmente, ha llegado el día en que podemos jugar Starfield en nuestras consolas o en PC. Ya sea que hayas comprado el juego en tu plataforma de preferencia o haberlo descargado desde Game Pass, sea lo que hayas elegido, tienes el mismo producto. Y como todo juego que se espera con alta expectativa, es normal que en ocasiones no resulte como esperamos. Particularmente, podemos decir que todos los jugadores teníamos Starfield en la mira, así que cualquier mínimo detalle será duramente criticado. Bien podría aquí haber debate de las notas de la prensa y el hate que ha recibido por fanboys, pero es algo a lo que en este video no le daremos importancia. Aquí hablaremos de la experiencia de quienes lo hemos jugado, y por supuesto, mi punto de vista como jugador para mencionar lo que considero que son los mayores defectos de Starfield, defectos de los cuales no podemos ignorar, ya sea porque compromete directamente la jugabilidad, la inmersión o la experiencia del jugador. Y esto sirve para que Bethesda escuche a la comunidad, y si es posible, corrija en un próximo parche. Este era uno de los mayores temores que muchos habíamos advertido desde aquella noticia, en la que se dijo que solo el 10% de los planetas tendrían vida, y esto en parte se volvió una realidad, pero en cierta medida, todos estos planetas vacíos terminarían beneficiando al juego. Y es que como dije en el anterior video de diferencias jugables, la mayoría de los planetas en los que hay actividades y zonas de interés giran en torno a la historia y campaña del juego, en la que se presume que se puede completar en apenas 20 horas. Encontrarnos con paredes invisibles y caminos verticales es algo común en los juegos de sandbox, y debemos recordar que hasta los juegos de mundo abierto, que se presumen ser muy amplios, tienen cierto límite. Pero el mayor defecto en la exploración con Starfield es su carencia de actividades en planetas que no giran alrededor de la historia y la campaña, y esto es algo que incluso No Man's Sky tuvo en sus primeros años. Pero como dije en un principio, los planetas vacíos terminarán beneficiando al juego gracias a sus mods. La comunidad podrá modear hasta planetas enteros y transformarlos a su antojo. Ya me imagino en un futuro planetas inspirados en Star Wars, como Coruscant, Naboo, Tatooine, y otros más de otras temáticas a conveniencia de los jugadores. Y bueno, tal como se esperaba, al ser un juego de Bethesda con un motor gráfico anticuado apenas pulido para la next gen, Starfield no se salvaría de los bugs típicos de Bethesda. Y por más que se dicó que el juego había sido revisado y parchado varias veces antes de su lanzamiento, era evidente que algunos bugs se le iban a escapar. Lo más molesto de estos bugs no es que tanto arruinen la experiencia jugable o te saquen de la inmersión de su historia, sino que en algunas ocasiones no es posible avanzar, ya sea porque se queda atascada la pantalla de diálogos o la inteligencia artificial de los enemigos y aliados también se atasque. Esto sin añadir que el gameplay es simple y tosco, muy anticuado y que para nada corresponde a los estándares actuales, donde demuestran una pobre evolución entre sus propias franquicias. Es decir, después de 8 años, el gameplay entre Fallout 4 y Starfield se mantiene prácticamente igual de tosco y rústico. Por mi parte, esta era una de las mayores preocupaciones que tenía con Starfield en PC. En anteriores videos de este canal mencioné que Bethesda lanza juegos mal optimizados, y al día de hoy ni Fallout 4 y New Vegas cuentan con una buena optimización para los gráficos que maneja. Y ahora está sucediendo lo mismo con Starfield, donde en equipos con tarjetas gráficas RTX 4090 apenas puedes ejecutarlo a 60 FPS. Incluso en una RTX 4080 la resolución se tiene que bajar a 1440p para disfrutarlo con una buena tasa de frames. Y aquí es cuando nos damos cuenta que Bethesda ha mentido al mencionar que para la versión de consolas se optó por mantenerlo a 30 FPS con la excusa de que querían fidelidad para apreciar los mundos enormes y ampliamente detallados. Lo peor de esto es que también se prometió 4K nativos en Xbox Series X y finalmente no sucedió. El juego corre una resolución de 1440p reescalado a 4K. Por mi parte la resolución no es ningún problema, tranquilamente podría jugarlo en esta resolución si el juego tuviera una buena tasa de frames, algo que tampoco sucede. El juego tiene bajones de frames que en ocasiones entorpecen la jugabilidad, sobre todo en momentos de acción. Ni hablar de los poseedores de gama media que con una tarjeta 3060 se tendrán que conformar con jugarlo a 1080p y 30 FPS si quieren jugarlo en configuración gráfica ultra y 50 FPS en configuración baja. Este puede ser uno de los defectos de la más mínima importancia si no fuera por la personalización de las naves y su navegación. Si Bethesda eligió el hecho de que no puede viajar ni despegar entre planetas, le están restando valor al empeño del jugador por la personalización de su nave. En juegos como Mass Effect, que también es de temática RPG, no teníamos por qué preocuparnos por la nave, puesto que no era parte de su jugabilidad. Por ende, no habría razón en la que los desarrolladores involucraron tan siquiera animaciones de vuelo, despegue y aterrizaje. Incluso en No Man's Sky, donde no se puede personalizar la nave, sino que simplemente se compran las que están disponibles. Puedes aterrizar en distintos planetas en tiempo real, pero en Starfield, donde el jugador se involucra de lleno con la tripulación y administración de su nave, un fallo de este tipo nos saca un poco de la inmersión. Además de las múltiples pantallas de carga al momento de abordar planetas, donde solo tienes acceso a zonas, y al salir de la atmósfera, también hay pantallas de carga, y se puede dar como excusa que sería aburrido y tedioso viajar entre planetas en tiempo real, debido a la distancia. Y en parte, puede ser verdad, pero Bethesda debió haberse apoyado en otros títulos de ciencia ficción, como Star Wars, Halo y No Man's Sky, los cuales usan el salto hiperespacial para conectarse entre regiones galácticas. Y si se buscaba ser realista y verosímil, esto tampoco tenía por qué ser una limitante. Bastería sustentarse por múltiples teorías para ejecutarlas en el videojuego. Y bueno, estos son los que considero los mayores defectos de Starfield. El próximo video, abordaré más a profundidad las mayores virtudes de Starfield. Realmente, es un buen juego, pero con defectos importantes. Es un RPG espacial al estilo Bethesda. Concretamente, lo definiría como un Fallout 4 espacial, con una pobre evolución en lo gráfico, sistema RPG y gameplay. Donde, como siempre sucede con los juegos de Bethesda, la historia y el grindeo es lo que más destaca. Quienes esperaban un juego de alta exploración espacial, quedarán decepcionados. Y me atrevo a decir que esto es culpa de Bethesda, por no ser claro en cómo se manejaría el sistema de exploración. Starfield es una muestra de que no hay que ir con las expectativas tan altas con ningún juego de cualquier compañía o exclusivo de consola. Por más que la editora te prometa que será exclusiva de la década. Nuevamente, como todo juego de Bethesda, la comunidad de mods terminará haciendo el trabajo de agregar variedad a los planetas y la exploración que tanto habían prometido. Dudo mucho que Starfield sea un juego que nos mantenga enganchados por años, como se había prometido. A no ser que metan múltiples actualizaciones y DLCs como en No Man's Sky, juego que recientemente ha lanzado una nueva actualización para compensar algunas carencias de las cuales había criticado en el video de diferencias jugables. ¿Y a ti, qué te parece Starfield? ¿Cumplió tus expectativas o te ha decepcionado por completo? Deja tus preguntas y comentarios que estaremos leyendo para debatir este interesante tema. Y si te ha gustado el video y quieres más contenido de Starfield, dale like, suscríbete y echa un vistazo a otro de nuestros videos.